Soy Antonio Sánchez y estás en Descifrando el Arte. Como este podcast es breve y directo, dejemos las bienvenidas y vamos al grano. ¡Empezamos! Hoy hablamos de las ventajas de ser un artista autodidacta. Si eres autodidacta, básicamente le estás diciendo al mundo, voy a hacer las cosas a mi manera y si no te gusta, pues no es mi problema. Es un mensaje de autoconfianza que evidencia tu compromiso personal con tu desarrollo artístico, independientemente de las opiniones externas. Tu verdadero mentor no es otro que ese ardiente deseo de crear, de sacar a la luz algo tan íntimo y profundo que ni siquiera tenías conciencia de su existencia hasta que tus manos comenzaron a crear. Es en ese instante mágico donde descubres que tu guía más fiable es esa voz interna que te empuja a manifestar en el mundo físico las visiones y emociones que habitan en tu interior. Crear de forma autodidacta es como lanzarte a cocinar sin tener una receta a mano. Puede que no tengas ni la menor idea de los pasos exactos a seguir, pero el plato final resulta ser una maravilla. Y todo porque lo has preparado con algo que no se encuentra en las guías de cocina, tu corazón. Ese es el ingrediente secreto, ese toque personal e intransferible. Ser autodidacta te da tres ventajas muy importantes. La primera, libertad. Libertad sin límites. Mientras que la multitud avanza por senderos trazados y bien pisados, tú te encuentras en lo salvaje, donde no hay camino que seguir, solo el que tú mismo decides trazar. La segunda, es mayor sensación de logro. Cuando eres el creador de tu propio camino, cada avance y meta conseguida te llena. Es el sabor del triunfo personal, puro y sin adulterar. Es la esencia del éxito personal. Y la tercera, tienes el control total. Tú decides qué aprender, cuándo hacerlo y cómo abordarlo. Este poder completo sobre tu desarrollo profesional y personal significa que cada elección, cada paso adelante, está en tus manos, sin intermediarios que te limiten. Recuerda que los grandes artistas no alcanzaron su estatus por seguir las normas. Se convirtieron en figuras legendarias porque desafiaban las convenciones, las modificaban y después las volvían a desafiar. Todo esto mientras desmentían a aquellos que afirmaban que sus objetivos eran inalcanzables. Su grandeza proviene de su capacidad para ver más allá de los límites establecidos y ignorando las dudas y las críticas. Así que, si alguna vez te encuentras con alguien que insiste en que la única vía para ser un verdadero artista pasa por las aulas de una universidad, hazle el favor de recordarle, con toda la cortesía del mundo, que algunos de los más brillantes y revolucionarios talentos del arte jamás cruzaron el umblar de una institución educativa. Estos maestros demostraron que el verdadero genio no necesita de diplomas, sino de pasión, dedicación y, sobre todo, de una inquebrantable fe en su propia visión. Picasso dijo, siempre estoy haciendo lo que no sé hacer para aprender cómo hacerlo. Ya está, fin del episodio. Espero que hayas captado la enseñanza. Y recuerda, si eres artista, no te quedes atrás. El arte no te es va a esperar. Hasta pronto. ¡Gracias!